Que seguimos trabajando día con día para mejorar, para ver y hacer realidad ese crecimiento, ese desarrollo igualitario para todas las familias de San Andrés Cholula. Por eso es que hoy me siento muy contento de iniciar esta obra y como bien lo refería la Presidenta del Comité de Obra, para seguir trabajando.